hoy te enseño cómo limpiar lo que son los trastes de acero como aquí lo ves es una taza y miren así les puede quedar pues para eso vamos a estar utilizando lo que es la flor de jamaica que es un poco ácida entonces eso le va a ayudar a que se vaya a limpiar todo lo que vemos se ha ensuciado todo esto negro que se mira se va a limpiar este traten de que esto que vaya a salir no lo vayan a utilizar para tomárselo hacer una bebida esto hay que tirarlo y vamos a hervir esta agua con la flor de jamaica durante unos 10 minutos y a partir de ahí vamos a ver mire que los resultados son excelentes quita todo lo negro me ha gustado bastante me recuerdo que una vez tire unas ollitas porque si hiciste esto negro cuando yo estuve hirviendo hirviendo en pura agua y miren aquí les muestro el resultado después de que lleve a lavar mi tacita con cualquier detergente y miren quedó muy bonita espero les ustedes también lo preparen i